Te explicamos paso a paso y de una manera sencilla cómo hacer lentejas guisadas con verduras. Lo primero que vamos a hacer es poner las lentejas en remojo durante 6 horas. Luego escurrir y cubrir con agua, añadir una ramita de cebollín y medio diente de ajo y ponerla a cocer. Aparte pelar y trocear las verduras. Luego sofreír con mantequilla recortes de chuleta. Una vez bien doradas vamos a agregar las verduras. Sazonamos con sal. Incorporar el sofrito a las lentejas. Y seguir cocinando lentamente hasta que estén blandas. Adicional vamos a agregarle unas alcaparras para resaltar el sabor de las lentejas. Una vez listas servimos en un plato hondo. Socríbete a la pra goz. Socríbete a la